Continúa la preocupación por parte del preescolar Santander, sede del John F. Kennedy. Luego de solicitar el transformador para poder hacer uso de los aires acondicionados sin ningún inconveniente, aún no cuentan con una respuesta y solución. Aunque han recibido visitas para analizar esta situación, siguen a la espera de un término definitivo por parte de los entes encargados. Pues el transformador todavía nada, lo estamos esperando. Han ido de la electrificadora a hacer algunas visitas, pero ninguno nos da respuesta del transformador hasta este momento. Recalcan desde la institución que aunque esta problemática sigue a la espera de una solución, esto no ha sido impedimento para poder cumplir con sus compromisos hacia los estudiantes. De igual forma resaltan el mejoramiento que han tenido con el fluido eléctrico, con el que en tiempos pasados no contaban. El arreglo de la luz, del fluido eléctrico, estamos bien porque no se ha ido la luz como en las otras oportunidades, pero dentro de los compromisos que se tuvieron en la mesa de negociación prácticamente que tuvimos con las otras entes, que nos acompañaron, quedamos en que se iba a realizar y por eso mismo, como era para niños, iban a tratar de agilizar lo que es la consecución del transformador. Aunque por estos días el clima ha estado a favor de los estudiantes y docentes, expresan que están en la espera de los compromisos y pactos que sean cumplidos a cabalidad, debido que sin el transformador no pueden hacer uso de estos electrodomésticos. Sí, de todas maneras el compromiso que ellos tenían, afortunadamente en estos días pues no hemos tenido tanto calor, como sabemos los salones están adaptados para que sea con aire acondicionado, el calor es mucho, en estos días pues más o menos estamos pasando, gozando de días frescos, pero ese era el compromiso y nosotros la verdad creímos en la palabra y en los compromisos que tuvimos tanto de la electrificadora como de la administración municipal. A la espera continuará esta institución a la contestación y conclusión de este tema que ya es conocido por los diferentes entes encargados.